Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Digo, bueno, gracias por habernos atendido, porque ya algunas cosas he dicho con respecto a lo que le voy a preguntar, así que es una nota un poco medio acondicionada. No te escuchaba nada. No, bueno, es que en principio vamos a preguntarle qué evaluación hace desde el fin de semana. ¿Con respecto a? A los controles de tránsito. La verdad que en términos de controles de tránsito, operativos conjuntos, para mí el balance es positivo. Estuvimos trabajando Fuerza Nacional, Fuerza Provincial y la local en identificación de personas, en control de contrabando, en identificación de vehículos y en operativos de tránsito. La verdad que en ese sentido fue una experiencia, a pesar de que era la primera vez que trabajábamos juntos después de muchísimo tiempo, yo hago un balance positivo porque fueron ordenados y fueron muy paralizados. No sé a qué te referís o qué me querés preguntar. No, no, en principio era su evaluación. ¿Cuántos secuestros se hicieron? Cuatro. Ajá. ¿Motos, vehículos, autos? Autos y motos. Dos autos y tres motos. Perdón, cinco. Dos autos y tres motos. Ajá. ¿La carencia de documentación? ¿Cuáles fueron, en este caso, las infracciones? Sí, esas. Falta de documentación, falta de seguro, falta de... Sí, en realidad, con toda la documentación pertinente para circular. Ajá. Alejandro, ¿y fueron en zonas puntuales? Mirá, los operativos, como habrás visto, Danilo, fueron itinerantes. Estuvimos en la estación, estuvimos en Edison y San Martín, en Colombres, en la zona del hospital, en la costa, en Ruta 41. La verdad que fuimos por casi todos los lugares más sensibles. Ajá. Hubo secuestros incluso durante el día. Ajá. Ahora, usted dice que fueron positivos, ¿no? Yo lo que decía en el comienzo de la introducción que hacía, que también lo vengo manifestando desde el lunes, es que es paradójico, porque digo, el sábado en la madrugada nos encontramos con que un vehículo aparentemente choca ahí un auto que estaba estacionado, después derriba una casilla de teléfono y todavía están padeciendo vecinos de varios metros a la redonda de la Plaza Colón que están sin servicio. Sí. Por otro lado, tuvimos en la madrugada del lunes un auto que se estrella contra un árbol en Anchorín y Medrano, otro que lo choca una camioneta en Bulnes y Tames, y entonces, ¿usted me dice que fue un fin de semana positivo? Vos a mí me preguntaste, ¿qué opino de los operativos? Eso me estás preguntando en qué pasó el fin de semana. Y justamente no va a concatenar, ¿no va a encadenar una cosa con otra? Los operativos de tránsito, los resultados, ¿cómo fueron? Yo pensé que vos me preguntabas en virtud de que después de mucho tiempo trabajamos coordinadas tres fuerzas. Sí. Contesté en función de eso. Perfectamente. Lo que vos me estás preguntando es qué pasa. Bueno, desde ese punto de vista, de cómo fueron, de cómo se coordinaron, de cómo trabajaron las distintas áreas, de si fueron ordenados o no, o coordinados o no, desde ese punto de vista es mi balance. Yo pensé que me preguntabas eso, no entendí que me preguntabas por los accidentes de tránsito que sigue habiendo, que va a seguir habiendo, y que lamentablemente, independientemente de que hagas controles, vos fíjate que si yo te pongo los puntos en donde hicimos controles... Pero, Mecina, creo que fui claro cuando dije que me parecía paradójico de que anunciamos con bombos y platillos lo de la incorporación de las fuerzas y el fin de semana los resultados terminaron siendo estos. Bueno, bueno, está, ponele, sí. Yo no puedo negar lo que pasó. Los accidentes que pasaron, no los puedo negar. Yo no te escuché y lo que vos dijiste antes, te vuelvo a repetir, que tenía muy mala señal, por eso me tuvieron que llamar a otra niña. Yo no sé que vos habías dicho que era paradójico y todo lo que me estás contando. Yo pensé que la pregunta, y en virtud de eso te respondí, con respecto a cómo los habíamos organizado y qué me parecía a mí de los operativos. Perfecto. ¿Y en esa organización no estuvo previsto también la madrugada, por ejemplo? Porque todos ocurrieron durante la madrugada. ¿Cómo no van a estar previstas la madrugada, Danilo? Hubo operativos hasta las 3 de la mañana. Ajá. Por supuesto. Estábamos en la costa, estaba lloviendo, había condiciones de tránsito. Yo la verdad que desconozco las situaciones. Yo estoy periciando las cámaras para ver qué es lo que pasó con el Renault 12 y la central telefónica de la calle Gascon, por ejemplo. Sí. Porque realmente a nosotros nos preocupan muchas cosas que tienen que ver con el tránsito y que generan este tipo de consecuencias. Desde ya, lamentablemente, siempre caemos en lo mismo. Yo no sé si porque haya controles de tránsito se pueden evitar los accidentes. De hecho, eso no pasa en el mundo. Ojalá pudiera estar en todos lados. ¿Qué pasó con esos autos? La verdad que lo desconozco porque ni siquiera hubo denuncias. ¿Por qué estabas al tanto de eso, de que no hubo denuncias de ninguno de los accidentes? Discúlpeme, pero la policía estuvo. Por supuesto, pero porque llamó un vecino después. El Medrano y Anchorena estuvo. El Medrano y Anchorena sí, pero el de Gascon no. En Calle Bulles también estuvo. Y le digo algo, cuando le preguntábamos al comisario si habían tomado, por ejemplo, las muestras de alcoholímetro, nos decían que eso no lo hicieron porque eso lo tiene que hacer su personal y que no había nadie. Sí, que a mí no me notificaron de esos accidentes. Es lo que te estoy diciendo. A la vida mía, no. Pero y como no trabajan coordinados, ¿no me está diciendo usted que trabajan coordinados entre las fuerzas y no le notifican de que hubo un accidente para que vayan a hacer un control de alcoholemia? ¿Qué es lo que te estoy diciendo, Danilo? Tuve denuncia de ese accidente. Puntualmente de esos accidentes yo no tuve denuncia. Es lo que te estoy diciendo. No lo voy a... no sé qué es lo que no se entiende de lo que te estoy diciendo. No tuve denuncia de esos accidentes. No, no, pero espere, espere. No me cambie la historia. No te estoy cambiando la historia. No me cambie la historia. No tuve denuncia de esos operativos, de esos accidentes. Entonces, puntualmente no. Ayer vine yo, atendí personalmente a la persona damnificada del Reno 12, acá en mi oficina, para ver si él tenía más información, porque yo estoy rastreando las cámaras en el horario que presumimos que fuese... Entonces, ¿dónde queda el que fue positivo todo lo que se venía haciendo? O sea, ¿terminó el viernes? Porque digo, el fin de semana, por no notificarle a la policía... Terminó el viernes. No notificarle a la policía de lo que pasó. Digo, usted no sabía que habían ocurrido estos accidentes y no fueron a hacerle un control de alcoholemia. ¿Eso me quiere decir? Yo te digo lo que te dije, Danilo. No voy a entrar en una discusión que no tiene sentido. Pero no es que no es una discusión sin sentido. Usted es el director de tránsito y obviamente yo me pregunto, bueno, digo, se hacen estos anuncios tan importantes... A ver, yo quiero que usted entienda lo siguiente, Messina. Yo no es que se lo digo de maldito. Mire, le digo, usted tiene una responsabilidad. No, ¿cómo voy a pensar eso? Usted es un funcionario público, tiene a su cargo un área tan importante, entonces digo, y lo que me pregunto es lo siguiente. ¿Hay accidentes que involucran a personas, vehículos, en la vía pública, que todo el mundo los conoce? La policía va y cuando preguntamos si le hicieron control de alcoholemia, me dicen no, porque los inspectores no estaban. Y yo le pregunto a usted, y usted me dice, no me avisaron. Entonces, ¿qué falla en el medio? No dije que no me avisaron, dije que yo no tenía denuncia de esos accidentes. ¿Lo fallan? Bueno, habrá cosas que corregir. Y entre no tener denuncia de esos accidentes y no avisarle, ¿cuál es la diferencia? No te estoy cambiando las cosas, estoy repitiendo lo que vengo diciéndote hace 10 minutos. Pero y entre no avisarle y que usted no reciba una denuncia, ¿cuál es la diferencia? No sé, es la misma, no hay diferencia. Entonces, insisto, digamos, todo lo que se había anunciado para el fin de semana, digamos, se desdibuja por esto. Bueno, sí, lamentablemente, ponele. Ahora, ¿y usted cree que esto puede seguir pasando, digamos? No, yo estoy convencido de que no puede seguir pasando. ¿Cómo puede seguir? Obviamente que no va a seguir, que no tiene que seguir pasando. No entiendo qué es lo que querés que te diga. Obviamente no. Siempre me caractericé por tener un discurso sensato, Danilo. A ver, Alejandro, pero no se trata de que una cuestión sea lo que yo quiera, pero no se trata de una cuestión que yo quiera, que usted me diga algo. Yo lo que quiero es que usted como funcionario nos dé una respuesta. ¿Te parece que no estoy dando respuesta con respecto a las cosas? Hay errores, hay cosas perfectibles, estoy completamente de acuerdo. Habrá descoordinación que hay que continuar. Sin duda, estas cosas se están empezando a hacer de una manera coordinada con otras fuerzas. Y es la primera vez que lo estoy haciendo. ¿Sabés que es así? Lo que es bueno es bueno, lo que es malo yo lo tomo. Eso es lo que yo pretendo separar. No estoy cambiando el discurso. Lo que es bueno es bueno, y por ser bueno no lo critiquemos, dejemos que funcione. Hay cosas para corregir, sin duda. Teníamos los inspectores en la costa y no recibimos la novedad con los controles alcolímetros que hicimos abajo. Sí, en el mismo horario del accidente, si no sabemos ni siquiera qué vehículo chocó al Renault 12 y se llevó puesta la central telefónica que afectó a todos los vecinos. Entonces, yo estoy cambiando el discurso. El vecino del Renault 12 avisa a las 3 de la mañana en comisaría sobre ese accidente. Entonces, yo lo que le pregunto es, ¿no deberían haberle avisado a Inspección de Tránsito, notificarlos de esta situación? ¿Vos lo llamaste a Mario Carrizo para ver qué es lo que pasó? Hablamos con la persona, con este muchacho que es el damnificado del Renault 12. ¿Vos pudiste comunicarte, Danilo? Habló el sábado a la mañana aquí y nos contó lo que había ocurrido. Hay un montón de cosas. Yo no es que estoy cambiando el discurso. Yo lo que estoy tratando es de, ¿cómo te puedo decir? De morigerar el impacto de esto. Hay una serie de cosas para modificar y no... Al haber un accidente de tránsito, el que obligadamente tiene que dar la respuesta soy yo. Pero en comisaría le dijeron que el lunes viene a hacer la denuncia de tránsito. Entonces, por ejemplo. Entonces hay un montón de cosas para corregir. ¿Sí? Estoy completamente de acuerdo. Yo jamás escribí mi responsabilidad en el área. Jamás. O sea, que usted cree que es una responsabilidad de la policía, entonces. No creo que hay cosas que faltan coordinar, creo que hay cosas que faltan aceitar, creo que hay cosas que faltan corregir. Esa es mi verdad y es mi punto de vista. Y creo que esto es irrefutable porque siguen pasando cosas. A pesar de que teníamos prefectura, policía y tránsito en la calle desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Entonces yo no quiero entrar en una discusión espuria porque sé que sos un tipo sensato y siempre me he caracterizado por serlo también. Y siempre hemos tenido un diálogo abierto en el que yo he reconocido las cosas. Pero que esto no significa que yo voy a terminar el diálogo con usted. A ver, pero tampoco le puedo decir que todas las veces que lo que no coincido, lo que me parece que está mal, no tengo derecho a decirle lo que pienso. Pero por supuesto. Y yo también tengo derecho a aclarártelo. Y en ningún momento estoy pensando en no terminar esta conversación de la manera que la hemos tenido siempre. Justamente apelo a eso. Lo que te quiero decir es que lo que yo considero es que lo que está bien, está bien. Hay que solucionar más cosas sin duda. Falta muchísimo, pero muchísimo falta. Falta personal, falta coordinar cosas como estas que sucedieron y que es lo que te acababa de decir. Te tengo que terminar dando respuestas yo porque fue un accidente de tránsito. Sí, pero hubo descoordinación. Me preguntaba. Y sí, lamentablemente la hubo. A pesar de que durante todo el día anduvo todo muy bien. Pero estas cosas sí, váyanse. A ver, te digo, vuelvo a repetir, yo estuve reunido ayer con el hombre del Renault 12 y con su señora acá en mi oficina para ver si ellos tenían información porque no sabemos qué vehículo fue. Presumimos que fue una camioneta porque encontramos unos plásticos, un piño y qué sé yo, pero no hay rastro de ningún tipo, nadie vio nada. Claro, pero a mí lo que me parece sumamente delicado es que ocurran estos accidentes de tránsito y que ni siquiera, bueno, supongamos que el del Renault 12, digo, porque no saben qué vehículo fue, pero los otros son de los vehículos que han detenido en el lugar. Por lo menos mínimamente que se informe, que se informe Inspección de Tránsito, vayan y hagan un control de alcoholemia o tomen los datos y los registro, porque digo, si una persona circulaba, supongamos, ebria y choca contra un árbol, digo, podría haber sido una persona en ese lugar. Con un árbol tuvimos suerte, pudo haber chocado una persona. Exactamente, bueno, pero entonces no estoy tan errado con el concepto que le estoy dando. No, no estoy diciendo que esté cerrado, Danilo, en ningún momento te dije que esté cerrado, no te dije nunca que esté cerrado, coincido en que hay cosas que faltan coordinar, que faltan aceitar y estas cosas pasaron y no pueden seguir pasando, y no es solamente una responsabilidad de, obviamente, yo soy el que tiene que dar respuesta cuando es un accidente de tránsito, pero yo tendré que tener las reuniones que correspondan, que de hecho están coordinadas por ahí la tarde, por estas cosas que sucedieron. ¿Con quién las va a tener, con el comisario? Claro, nosotros tenemos una reunión periódica semanal con Martínez, y ahora lo vamos a incorporar a Peralta a esas reuniones operativas. Sí, eso sí, eso es así, en donde se definen las posiciones, los puestos, el personal, cómo vamos a intervenir. Sí, nosotros una vez por semana yo me junto con el comisario Martínez, eso viene pasando desde hace dos o tres semanas atrás, tres para ser puntuales. Alejandro, insisto, resaltamos el viernes esto que me parece sumamente importante y que creo que es un logro sin dudas en cuanto a lo operativo y la funcionalidad. Ahora digo, lamentablemente con dos o tres cosas se desdibuja el fin de semana. Sí, 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 no te puedo decir que no, no te puedo decir que no, haciendo un análisis por separado de las cosas, que es lo que yo pensé que había interpretado, ponele, de lo que vos me preguntabas es, pasaron estas cosas y también pasaron las otras, por eso yo trato de separar, porque si no siempre se derrumba todo lo que se construye, y lo bueno fue bueno, eso lo dejo aparte, lo malo falta coordinar, falta hacer cosas para que mejoren. Ahora, también, lo que me pregunto es, digo, ¿tienen los elementos, por ejemplo, hay alcoholímetros? Tres. ¿Y funcionan? Sí, claro que funcionan. Porque a mí me habían dicho que estaban vencidos. No, a ver, los alcoholímetros no se vencen, los alcoholímetros se verifican periódicamente cada seis meses, porque si no los controles no tienen validez. Entonces los alcoholímetros no se vencen, lo que se hace es, cuando está por vencerse la fecha en que el alcoholímetro está verificado y calibrado por el INTI, se lo manda a calibrar y a verificar nuevamente, entonces se lo vuelve a poner en funciones con las condiciones de normativa. ¿Y estamos en fecha? ¿En fecha de qué? ¿De vencimiento o en fecha de que estén activos? Sí. No, nosotros controlamos las fechas de vencimiento, por supuesto, y con anticipación se mandan a corregir los alcoholímetros. Ajá. De hecho estamos llevando dos, estamos llevando uno a la semana que... También me pregunto, ¿avisaron y no fueron porque no estaban los alcoholímetros para poder hacer los controles? No, 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 no. De ninguna manera. De ninguna manera. Nosotros hacemos control periódico de eso, lo mismo es del vencimiento de las boquillas que hicieron los alcoholímetros, así que no. No, 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 si esa información te llegó, esa información es cerrada. Nosotros no podemos hacer, no podemos estar haciendo controles con un alcoholímetro vencido de ninguna manera. No tiene validez nada, no tiene validez. Alejandro, insisto con esto, digo, si tenemos situaciones dadas en determinados horarios, como por ejemplo, más allá de que yo no voy a pretender que, digo, desde el fin de semana a esta parte, ya de una usted haga todo lo que no se hizo antes, ¿no? Eso también lo entiendo, pero digo, si tenemos problemas como tuvimos y sabemos que después de las 3 de la mañana es el inconveniente y los operativos no pueden terminar a las 3 de la mañana. Yo prefiero que, en vez de que los empiecen a las 10 de la noche, que los arranquen de las 2 de la mañana adelante, que es el problema de mayor conflicto. Sí, estamos de acuerdo. Hay un montón de cosas, Danilo, que yo puedo coincidir con vos, hay otro montón de cosas que tienen que ver con la factibilidad de operación que tenemos y cuáles son las limitaciones que tenemos como área. Yo no sé si vos sabías que puntualmente controles de tránsito nosotros con las trazadas resbaladizas no podemos hacer. Sí, eso sí. Bueno, entonces, eso impone también que cuando está lloviendo, como fue el sábado a la noche, nosotros no podamos tener intervención. Que no quita que si hay un accidente, nosotros tengamos que ir al lugar. Son dos cosas distintas, ¿sí? Pero, ¿cómo podríamos prevenir este tipo de incidentes antes de que sucedan? Haciendo controles, al tener una limitante de que teniendo calzada resbaladiza nosotros no podemos intervenir, estamos atados de manos. Bueno, después suceden las cosas, se descoordinó. ¿Me entiendes lo que quiero hacer? Para ser claro, lo quiero separar. Lo que está mal, está mal. Lo que está bien, está bien. Entonces, lo que está mal es lo que ya resaltamos. Ahora, nosotros no podíamos tener intervención porque estaba lloviendo. Estuvimos en la costa con prefecturas haciendo operativos a las dos y media. Te mando las fotos ahora, estoy con el teléfono, si corto, te las mando, ¿sí? Entonces, la verdad es que yo no estoy esquivándole la responsabilidad ni muchísimo menos. Lo que quiero decir es que hubo una sucesión de hechos, no sé, desgraciados, en donde nosotros no estábamos teniendo presencia, pero porque no podíamos tener presencia. Lo es que los inspectores no estaban. No estaban en la calle, estaban de guardia, pero no podían intervenir en tránsito justamente porque la ley nos impedía. Después, lo demás, tenemos todo el día para debatir en dónde está el error y por qué no tuvimos comunicación, ¿sí? Pero quiero que las cosas más o menos se aclaren en este sentido, no es que no estábamos. Estaban los inspectores, bueno, estaban en guardia pasiva porque como llueve no podemos actuar. Sinceramente no podemos actuar. Es peligrosísimo hacer una intervención en tránsito cuando la calzada está resbaladiza, por eso se prohíbe. Y en todo el país es esto, no es una decisión mía. Bien. Alejandro, y con esto cierro... No hay problema, hablamos todo lo que quieras y lo que necesites. No, no, no. No, no, no. Me parece importante que se revea esta situación, pero también quiero que quede claro algo. Digo, de la misma manera que hablo y felicito y celebro cuando las cosas se hacen bien, uso el mismo tenor para decir las cosas que están mal. Es que me parece muy bien, Danilo. Es una de las cosas que yo rescato siempre. Vos sabés muy bien que yo siempre he estado abierto, tanto a la crítica como a la consulta. Porque yo creo que de esa manera se construye. Yo en ningún momento voy a interpretar que porque varíe el tenor hay mala o buena intención. De ninguna manera. La realidad es la realidad y es incontrastable. Hay cosas que son irrefutables. ¿Hubo un error? Sí, hubo un error. Vuelvo a insistir. Por diferentes causales. ¿Cuáles fueron? Sí. Bueno, esta es una que te acabo a mencionar que hay cuestiones que yo a veces no digo, porque si yo digo, como estoy haciendo, considero que es un error, pero era necesario decir que si está la calzada mojada, nosotros no estamos, bueno, la gente va a salir a hacer dribbling porque está mojado el piso. Yo trato de ser bastante delicado con esas cosas, pero bueno, la verdad es que las tengo que decir. ¿Por qué no estaban? No, no estaban, no. Estaban, pero limitados por la ley. Entonces, yo te lo agradezco. De verdad, en ningún momento me tomo a mal una observación, una crítica o una llamada sobre determinadas cosas que yo creo que hay un montón de cosas perfectibles. Y no por eso voy a negar lo que se está haciendo, cosas que por ahí no se hicieron nunca, pero vos ya sabés, y te lo he dicho más de una vez, que yo soy de contados pescados arriba del bote. Entonces, hablar de lo que se hizo, bueno, si se ve, se ve y si no, va a quedar. No es una campaña, ¿me explico? Estamos haciendo capacitaciones en las escuelas, seguimos con eso y trajimos prefectura, estamos deseando que venga gendarmería, acciones coordinadas con policía, siempre falta. Lamentablemente pasan estas cosas y siempre te queda la frazada corta. Yo no sé si algún día la frazada va a ser lo suficientemente larga, porque el tema tránsito es un flagelo a nivel nacional y hay muchos lugares donde tienen mucha más estructura operativa y mucha más infraestructura técnica que nosotros y no le han podido encontrar la vuelta. Yo lo bajo los brazos. Y yo le agradezco todas las observaciones y todas las críticas, porque son llamadas de atención. Le dejo un saludo, gracias por habernos atendido. Que sigan bien. Hasta luego. La palabra del director de inspección de tránsito, Alejandro Messina.